Bien, bien, bien. Bueno, parece que siempre hablamos de lo mismo. Siempre decimos, este año no vamos a tirar pirotecnia, hacemos campañas y todo, pero la gente sigue tirando pirotecnia, que es lo mejor que podemos hacer con nosotros. Siguen tirando pirotecnia, sí, la verdad que esto genera muchas complicaciones en nuestras mascotas. Primero, accidentes que ocurren porque se asustan y esto puede traer problemas tanto a nivel fisiológico, digamos, que por ahí son muy específicos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Pero los vemos al final muy nerviosos. Muy nerviosos, sí, digamos, al asustarse. Estos generan ciertas alteraciones a nivel cardíaco, respiratorio, que pueden derivar en la muerte de nuestro animal, sumado a accidentes que por el susto estos pueden tener, como es romper un vidrio, caerse en una pileta. Muchas veces se ha atendido pacientes con petardos que le han estallado en la cara o en alguno de los miembros y, bueno, terminan en fiestas que la verdad no son alegres. Entonces, bueno, para esto hay que tratar con tiempo, consultar con nuestro médico veterinario sobre ciertas gotas sedantes que existen derribar el mito de que estas son perjudiciales para la salud del animal. Es mucho más perjudicial los síntomas que estos padecen por los ruidos externos de los fuegos artificiales que sedarlos. ¿Cuáles son los síntomas? Por eso estaría bueno para que la gente quizás comprenda qué es lo que sienten ellos. Yo había escuchado que se sentían los ruidos, por ejemplo, cuatro veces más de lo que uno lo siente. En realidad se dice que escuchan entre cuatro o nueve veces más fuertes los ruidos que lo que nosotros sentimos. Esto también se puede percibir cuando hay tormentas, los truenos. Y esto genera cambios en lo que es el sistema nervioso, circulatorio, respiratorio. El animal los vamos a notar agitados, con taquicardia, que es aceleración del ritmo cardíaco. Pueden llegar a tener síncopes, desmayos y hasta la muerte. Claro, pensemos que muchas veces la gente tiene animales por seguridad en la casa y son los primeros que nos avisan porque escuchan un ruidito leve en la vereda y ya están avisando, están ladrando. Entonces, lo que deben sentir realmente cuando escuchan... Sí, realmente lo padecen y por más que nosotros lo abracemos, lo metamos en la cama, lo tengamos con nosotros, el perro no puede controlar estos síntomas. Por eso es fundamental que usemos la sedación, siempre recomendado por un médico veterinario, no usar medicaciones de uso humano si estas no son recetadas por el médico veterinario. Porque es muy común que la gente tome alguna medicación para dormir y piense que la misma dosis es para el perro, entonces se la doy y llegada a las 12 no le hizo nada. Eso también funciona con diferentes razas, ¿no? Por ejemplo, no todas las razas pueden tener el mismo nivel de sedación, por eso está bueno que la veterinaria o el veterinario dé exactamente la... Lo recomiende, tal cual. Y siempre hay que recordar que esto es una sedación, no una anestesia, ¿sí? El perro va a quedar sedado, no se va a dormir y va a quedar en una anestesia en un plano profundo, ¿sí? Es una sedación para que esté tranquilo, en el cual no sienta nada y podamos estar todos. Claro, porque en el mejor de los casos el perro la pasa, digamos, estamos con la familia y queda gente en la casa, pero muchas cosas también quedan vacías y quedan los perritos solos. En ese caso, lo mejor que podemos hacer es consultar entonces con un veterinario para que nos indique una sedación. Y algo que también hay que tener en cuenta, y esto siempre en realidad para la vida siempre de nuestros perros, es tener chapitas de identificación. Es muy común que en las fiestas con el susto los animales se extravíen y es mucho más fácil identificar al dueño si tenemos el teléfono y la dirección a que aparezcan perros que no sabemos dónde. Sí, nosotros siempre lo dijimos acá en el programa, a veces una chapita cuesta, vete, peso, pero una cosa así, que es nada en comparación del cariño que le tenemos a nuestras mascotas, a nuestros animales, y está bueno que ya hoy le pongamos la chapita para el caso de que lamentablemente suceda esto. Sí, 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 tal cual. Eso, y bueno, y sobre todo desterrá el mito de que los sedantes son nocivos para la salud del animal, ¿sí? Consulten con el médico veterinario, es necesario, vamos a evitar muchos accidentes, y vamos a evitar que el animal lo pase mal. ¿Puede ayudar si ponemos algodón dentro de sus oídos? El algodón no ayuda mucho en realidad, sí puede ayudar tenerlos en un ambiente con música o televisión un poquito más alta como para minorizar el ruido externo, pero el algodón en cierta medida no estaría tan indicado, digamos. Claro, otra cosa que se da, por eso hicimos también el tema de la chapita, es que por ahí abrimos la puerta a las 12 para ver los fuegos artificiales, el perro por ahí está nervioso, o por ahí no está nervioso, pero abrimos la puerta y se va, sale corriendo. Ahí se pierden, existen los accidentes en vía pública, por eso hay que tratar de ser muy cuidadosos en las fiestas, tenerlos en lugares donde ellos estén más tranquilos, alguna habitación, algún baño, siempre ventilados, porque además es época de mucho calor, y bueno, con la identificación, obviamente. María, calculo que vas a coincidir conmigo, no tan solo los animalitos que están dentro de la casa con nosotros, sino los que lamentablemente no tienen un dueño, y están en la calle sin obtener la posibilidad de que nadie les tenga estas precauciones, o estos cuidados, también por ellos, ¿no es cierto? Además de no tener precauciones, sufren accidentes, y hasta que hay gente que de buena fe los encuentre, los puede llevar a una tensión, pasa mucho tiempo, muchas veces, y se mueren por ahí sin atención. ¿Se dan muchos casos post-fiesta que nos pasa a nosotros, que por ahí comemos de más, y estamos, no sé, llega el día después, el 25 estamos que nos podemos mover, el 26 un ataque al hígado? Sí, en el perro pasa exactamente lo mismo, además es muy común que la gente coma, y lo que como se lo tiró al perro también, como uno yo, uno vos, uno yo, y terminamos atendiendo gastroentéricos durante una semana entera, entonces eso también, en las fiestas, lo que como yo no lo tiene que comer el perro, el perro sigue su vida, el perro no está en la vida, entonces también eso, porque se ven muchos casos de problemas gastrointestinales, o por el consumo de comidas caseras. Y ya que estamos, nos vamos un poquito de tema, pero con el calor que está haciendo, fundamental. Mucho cuidado, el golpe de calor es una patología muy grave, hay que tratar de mantener los animales siempre mojados, que no estén expuestos al sol en horas donde la temperatura es muy alta, digamos los mismos cuidados nuestros, no sacarlos a pasear cuando hace mucho calor, siempre agua, no dejarlos atados en ningún lugar donde el animal no pueda buscar sombra, básicamente son esos los cuidados que hay que tener. Esta fiesta, si nos vamos a pasar al otro lado, de dejarle sedado y una buena cantidad de agua. Sí, cantidad de agua y un ambiente bien aireado. Hablamos un poco de las fiestas y de todo lo que provocan los fuegos artificiales, ¿hay alguna forma de ir, no que se sea acondicionando, pero preparando a los perros para esta fecha en particular, desde ahora, o es solamente esta sedación que se le puede llegar a dar el día de la fecha? No, es la sedación que hay que dar el día de la fecha, sí, lo que por ahí yo recomiendo a veces con mis pacientes es ir empezando ahora a probar los sedantes, porque muchas veces uno nunca utiliza un sedante, se los da a las 11 de la noche, se va y dicen no me hizo nada. No, lo bueno es que ahora que ya están tirando fuegos artificiales es ir probando las dos y saber cómo le cae a mi perro, con cuánto está mejor, con cuánto está peor, para que uno también se vaya tranquilo de que lo tiene controlado. Muy bien, bueno, no te despedimos un segundito más, tenemos a Jeremías con perros perdidos por ahí en nuestra computadora. Jere, ¿qué tenemos? Bien, vos que estás en tu casa y que alguna vez necesitaste que te ayuden, en este caso ayuda, y mirá esta foto a ver si encontramos a este bóxer de 7 meses perdido por la zona del faro. El teléfono está en pantalla, 155-4382-02. 155-4382-02. Se llama Ramón y se escapó ayer por la zona del faro. Bien, Ramón, entonces, esperemos que lo encuentren. Ayer encontraron a el que vamos a ver ahora, en Santiago del Estorio de Alberti, encontraron a este hermoso, es un policía, ¿no? Es un perro policía, creo. Perro policía, sí, cachorro parece. Un cachorrito. Insisto, Santiago del Estorio de Alberti, teléfonos, 156-814242 o 499-9850. 499-9850, perritos perdidos. Ojalá que puedan encontrar su hogar, el que se perdió y el que encontraron. Este que encontraron, se comunicó con nosotros, gente que trabaja por la zona y dicen que no pueden tener porque en realidad le dieron cobijo en su lugar de trabajo. Así que es un perrito que tiene un collar amarillo con azul. Así que, quien lo haya perdido, se comunica con el teléfono en pantalla. Tenemos, Andrea, unas placas para cerrar el tema con María. Vamos a verlas. Por ejemplo, las placas dicen, mantén a tu perro dentro de la casa o en un lugar cerrado del que no pueda escapar asustado. Antes de darle sedantes, consultá con un veterinario. Ponerles collar con chapita con un número de teléfono fundamental. No dejarlos sueltos en la calle si los sacás, hacerlos con correa. Si encontrás un animal asustado corriendo sin rumbo, por favor, retenelo y mandanos sus fotos para ayudarlo a regresar a su hogar. Recién lo decía la veterinaria, son muchos los accidentes que se provocan por miedo, por susto. Así que si ven un perrito, es un rato, quizás unas horas, ya puede recuperar su propio hogar. María, un millón de gracias. Bueno, muchas gracias y tengo que mandar un saludo especial, si no me van a matar. A todos los chicos del comedor, amiguitos. Y a Belén, un beso grande que los quiero mucho. Eso. Bueno, ya la sí. Amigos de la casa, comedor amiguitos. Gracias.